Hola, soy Ana Sofía Ruiz, tengo 17 años. Yo hace mucho tiempo entrenando con el profesor William. He tenido varias experiencias con él, tanto futbolísticamente como ya la parte de crecimiento personal. He tenido varias experiencias viajando por todo el departamento, incluyendo la ida del viaje el año pasado a Barranquilla. Y esto me ha dado oportunidad de tener amor al fútbol, como ahora lo tengo, de saber todo lo que sé ahora. Y gracias a él es que soy como ahora soy. Hola, mi nombre es Deira Andrespañolosa Castro. Desde muy pequeña he estado con el club del profesor William. Y quisiera compartirle un poco de mis queridos. Hemos viajado a diferentes lugares del Willa, Instituto Neiva, Garcón, entre otros. ¿Qué me ha servido en el club? Me ha servido el desarrollo. Me ha gustado porque el profe William los apoya, como incita a seguir el deporte como uno quiere. Me gustaría invitarlos a que sigan y que vengan a desarrollar su deporte, fútbol. Vengan a entrenar porque pues obviamente esto es como una ayuda a que puedan ingresar a grandes ligas. Por lo tanto nosotros necesitamos como deportistas un lugar óptimo para nuestros entrenamientos. Y pues ustedes nos colaborarían dándole me gusta a este video, compartiéndolo y suscribiéndose al canal. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Camilo Tirana Fajardo. Aquí es una experiencia muy chévere, una experiencia súper bonita. En este club se puede aprender muchas cosas, los valores. Aquí el profe es una persona espectacular, te enseña, te hace quedar en cuenta en las cosas malas que estás. Es una experiencia bastante chévere. El profe es una de las mejores personas que hay en esta vida. Y la verdad para culminar este buen proceso requerimos de una buena cancha para entrenarnos de la mejor manera. Balones, muchas cosas para poder hacer un proceso elegante y muy bien. Me presento, Javier Santiago Ruiz Erazo. Hago parte de ACBO Fútbol Club, un club que se ha conformado por muy buenos hábitos. Llevamos una trayectoria muy buena. El proceso que yo he llevado a cabo en ACBO Fútbol Club ha sido de mucha ayuda. Gracias al profesor pude salir, mostrarme en varias partes. He construido mi vida futbolística muy bien, gracias a Dios. Felicitar el proceso que llevamos. Y para hacer el llamado, para pedir unas colaboraciones que nos servirían mucho a los ACBO Fútbol Club. Y seguir progresando. Gracias. 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 Gracias.